Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Señor, alzaré la copa de la salvación, invocando tu nombre. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Sierva tuya, por siempre seré. Sierva tuya, hija de tu esclava. Tú, Señor, rompiste mis cadenas, yo te ofrezco mi alabanza. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor.